¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Bijota, estamos aquí en un nuevo tutorial para el canal y en esta ocasión te traigo cómo utilizar nuestro teléfono Windows Phone o nuestro Lumia o nuestro Microsoft o el modelo que sea pero que tenga Windows Phone como micrófono. Sí, quería poner el sonido de la cámara pero en esta ocasión no se va a poder porque pues no se grabó muy fuerte, se escucha muy bajito y pues tratando de editar igual se escucha muy mal. Así que pues vamos a comenzar con el tutorial, ¿ok? Para este tutorial necesitamos una lista de cosas o bueno unas simples cosas, un par de cosas para pues efectuar este tutorial. En primera tendrán que tener un cable como este, como el que está apareciendo en la pantalla, el cual pues va de 3.5 a RCA y también necesitaremos un adaptador para convertirlos de RCA a 3.5, ¿ok? Como el que están viendo en la pantalla. También tenemos que comprar o tenemos que conseguir un cable como este que es de 3.5 a 3.5, la primera opción, o sea, tienen que tener algunos de estos dos cables, o sea, tienen que tener nada más uno porque no vamos a ocupar nada más uno y pues lo tenemos que conectar a nuestro teléfono de esta manera y en el otro extremo lo vamos a conectar a nuestra PC en el área donde va conectado pues el 3.5 del micrófono. Bueno, pues lo siguiente que vamos a hacer es irnos a la tienda de Microsoft o a la tienda de Windows Phone y vamos a buscar la siguiente aplicación que se llama Real Microphone. Así como está apareciendo aquí en la pantalla, así tienen que escribir en el navegador. En la tienda encontrarás dos aplicaciones, una es la Pro y la otra es la gratuita. Vamos a instalar por ende la gratuita. Si no quieres que te aparezca algún anuncio o algo así, pues puedes gastar tu dinero en comprar la Pro, pero en mi caso yo voy a instalar la gratuita. Una vez instalada la aplicación vamos a dar en ver y vamos a ejecutarla. Pues ya dentro de la aplicación tendremos varios menús. En el menú que nos interesa es en el área de micrófono real. Para empezar a ocuparlo vamos a dar en donde dice inicio. Y bueno, un consejo, por si ustedes quieren grabar un video largo y bueno, tienen su teléfono que se bloquea a cada minuto, de donde dice a propiedades y a configuración de pantalla de bloqueo y darle nunca para que no se desbloquee, porque si esta aplicación se cierra o se bloquea, pues ya no va a dejar de funcionar simplemente. Así que yo lo voy a conectar con mi otro cable. Yo lo voy a conectar a este cable porque este cable yo lo tengo conectado a la PC, es el que ocupo yo para grabar mis videos. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos a, pues van a ver la pantalla de mi PC, tanto en miniatura como en pantalla grande. Voy a empezar a grabar en la PC, uno, dos, tres, ahí está. Ya estamos grabando en la PC. Esto tiene que estar desbloqueado así que, por ejemplo, ustedes tienen que darle no bloquear nunca para que esto pueda grabar. Y ahí supuestamente debe estarse escuchando bastante bien. Ustedes aquí le pueden subir el volumen, pues como si fueran los auriculares. Y pues en la grabación, acá en propiedades de grabación, pueden ajustar su volumen, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver propiedades, niveles y aquí pueden ustedes variarle, pueden ponerle más o menos, dependiendo como ustedes quieran la calidad de su video. Así que, pues espero que les haya gustado este bonito video. No olviden dejar una manita arriba que se agradece un montón. Y pues... Uy, ok. Bueno, nos vemos en un próximo video. Deja tu like, tu manita arriba. Y nos vemos en un próximo. Adiós.